¿Cuál es el balance que podemos hacer frente a aquellos que dicen que la CGT ocupaba el espacio que los partidos políticos de la oposición no ocupaban? Este año en el que ustedes han tenido indudablemente un marcado éxito, no son los mismos resultados que podemos señalar nosotros. Pues la CGT ha indudablemente ocupado un lugar de trascendencia en la vida nacional a partir de la gravedad de la crisis económica y social. La situación de los trabajadores y la lealtad de la CGT para con ellos nos ha llevado en algunas oportunidades a realizar movilizaciones, paros, etc., tratando de que el gobierno reflexionara sobre la necesidad de resolver el conflicto social en el marco del diálogo, de la negociación, porque la democracia que nos ha costado tanto a los argentinos reconquistar, le falta precisamente el condimento que entendemos nosotros le da sentido al sistema que es la justicia social. Las formalidades, la democracia no alcanzan para consolidarla y desarrollarla en una Argentina que esperamos vuelva por siempre a tener este sistema como punto de referencia de los argentinos. Esta actitud de la CGT la ha llevado a ocupar espacios de los que no teníamos otra alternativa porque nuestra defensa de los trabajadores nos obligaba a plantear cuestiones que iban más allá de lo meramente reivindicativo. Es cierto, el espectro político de la oposición en un gran debate interno con un gran atraso programático en cuanto a las necesidades de la sociedad dejó lugares a los que tuvo que ser el movimiento obrero el que fuera a ocupar o a plantear estas necesidades que no hacían solamente a lo reivindicativo sino a cuestiones también de orden histórico. Si nosotros no cuestionábamos el tema tan debatido en la sociedad argentina de la deuda externa, el Parlamento recién hace pocos días ha empezado a discutir esto pero antes el tema de la deuda externa, un condicionante inexorable en todas las actividades de los argentinos, no era claramente planteado ante la sociedad por lo menos para que se debatiera. ¿Y el gobierno ha preferido a su manera de ver Pedraza otorgarle a la CGT este carácter un poco de participante básico del diálogo y específicamente por ejemplo a personas como Saúl Ubaldini? El gobierno intentó desde el comienzo de su gestión atacar al movimiento obrero a partir de la ley de reordenamiento sindical y después progresivamente fue privilegiándola en la confrontación. Entiendo que en una primera etapa del gobierno constitucional intentó socavar la base social de los movimientos populares a partir de destruir el movimiento obrero. Pero creo que últimamente hay una actitud de mayor reflexión en el gobierno, de mayor sensatez y se intenta un diálogo que todavía funciona nada más que en las formalidades. Porque en la realidad o en las resoluciones de los temas que generan el conflicto, el gobierno sigue atado rígidamente al plan de ajuste, al plan austral, que está indudablemente condicionado por los compromisos externos y no resuelve los problemas de los trabajadores en la medida que la CGT lo ha planteado. Con racionalidad, con sensatez, con prudencia, pero que todavía no encuentra eco en las decisiones del gobierno.